La Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado aseguró que se está pagando a los constructores con quienes quedó pendiente el adeudo del año 2017. El ingeniero Enrique Salazar Moncayo, titular de la SECOPE, comunicó que se presentaron más de 300 trámites a fin de año. Sí, se abrió nuevamente la ventanilla, toda esta semana está trabajando, se está agilizando el tema de los pagos a los constructores, no tenemos problema en eso, lo que pasa es que todo se concentró al final, vamos a decir, un trámite de más de 300 trámites entre estimaciones, pagos, medidas, es el cierre de año, y como el recurso no llegó tardío, hizo que se hiciera un embudo, pero la Secretaría de Finanzas abrió nuevamente la ventanilla para los trámites y yo creo que será solventado en el mes de enero. La ventanilla de pago ha sido abierta nuevamente al inicio del 2018 y se cumplirá con los compromisos del gobierno del Estado con los constructores hasta el 31 de enero. El periodo de ejecución de la obra es al 31 de enero, entonces pues hay que esperar a que se termine el periodo al 31 para hacer las estimaciones y los pagos, por ejemplo el periodo es del 1 de diciembre al 31 de diciembre, entonces usted no puede preestimar ni pagar anticipado, tiene que concluir y entonces pues eso fue lo que no podíamos avanzar hasta que no acabara el periodo de ejecución de la obra, y entonces por eso se abrió hasta el 8 de enero, y ahora sí ya acabaron, ahora sí termina el trámite del periodo del 1 de diciembre al 31 de diciembre. Con imágenes de Donato Herrera, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.